Aunque las mentiras de los medios traten de ocultarlo, los neonazis han tomado el poder en Ucrania. Armados y dirigidos por Estados Unidos, Europa y la OTAN, bombardean a la población del Donbass, asesinando cruelmente a hombres, ancianos, mujeres y niños. La población del Donbass resiste heroicamente la embestida fascista. En septiembre del 2014, la banda Basotti, junto a varias decenas de antifascistas europeos, acudimos a Donbass en una caravana antifascista para apoyar al pueblo, denunciar estas atrocidades y llevarles nuestro cariño y nuestra solidaridad. La masacre aún continúa y nosotros volvemos a la guerra. El 9 de mayo, conmemorando el día de la victoria sobre el fascismo, volveremos en la segunda caravana antifascista Donbass de banda Basotti. Únete a la brigada Rubén Ruiz Ibarruri. ¡Paremos la agresión fascista ucraniana! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!